Bueno mis sabandijas, dos sabandijas me retaron a jugar bolo perio. Dicen que son campeones, pero para ir a jugar Nike, ¿sabes qué sabandijas? Vamos a comer más rato. Oiga, pero el mane ya ha puesto, ¿no? Esa es la maleta que estábamos esperando, dígame. No es que quiera ganarles más rato, no me tiemblan los estores, es momento de actuar. ¡Pues pasa mis sabandijas! ¡Pasa mis sabandijas! ¡Pasa mis sabandijas! ¡Pasa mis sabandijas! ¡Una migajitica y no más! ¿Vas a empezar a echarle a miñón? Nos toca más baratico. Tu boca es la medida, ustedes verán. Más baratico, va a ir a cien para empezar. Bueno, echemosle a ir a cien para conocernos, ¿vale? Vale, sabandijas. ¿Qué tomamos? Cermecita. A mí me trae un whisky, me da por favor. Sabandijas me persiguen porque quieren mi dinero. Se quedarán con las ganas. No me pulsearán los huevos. ¡También tengo quien me cuide! ¡Listo! ¡Ay, que mantequilita! ¡Que venga otro! Sabandijas me persiguen porque quieren mi dinero. Se quedarán con las ganas. No me pulsearán los huevos. ¡También tengo quien me cuide! Nos cuadramos. Mis escoltas gatilleros. Dos palitros que nos vamos ganando. Ahí vamos bien. Ahí nos rebuscamos para la gaseosa. Siempre ando en mi camioneta compartiendo mi dinero. Los que se han encomentado. Bueno, sabandijas, me voy a dar la tela con usted. Yo creo que yo no sé porque son de arranque, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Se me va a buscar así ya las medidas. Si quieres, echemos una de a millón. También no me da miedo. En plata, los que hay. Eso es cazando. Echemos una de a millón. Sabandijas, hagamos un brindex. Y que gane el mejor. Gane el mejor. Me gusta la hierba fina. Y también polvo del bueno. ¡Pero va a hacer más! ¡Pero va a hacer más! Porque quieren mi dinero. Se quedarán con las ganas. No me pulsearán los huevos. También tengo quien me cuide. Mis escoltas gatilleros. Sabandijas me persiguen. Porque quieren mi dinero. Se quedarán con las ganas. Mis sabandijas fue que lo hace todo un placer. Oiga. Que tengo que vivir. Mis escoltas gatilleros. Gracias. ¡Más escoltas gatilleros! ¡Más escoltas gatillero! ¡Más escoltas gatillero! ¡Más escoltas! ¡Gracias!